Sin lugar a dudas la gran figura del partido, Jean Duarte con atajadas monumentales que están impidiendo que Paso de la Arena esté cayendo en la noche de hoy. Mirá vos, otro ataque de Academia, señores, la está llevando, mirá que bien Jonathan Díaz, tiró el arco, rebota la pelota, el hombre de Paso de la Arena se va al córner. Córner para Academia que quiere liquidar el partido, estamos en 44, falta uno, malos descuentos, ya están agarrando la pizarra. El cuarto árbitro del partido, Jean y viene el centro. ¡Ahí está gol! ¡Gol de Academia! ¡Gol de Academia! ¡Se moría el partido y apareció la raura! ¡Qué mal que salió Duarte en esta oportunidad! Salió un falso en el centro que venía al área y la raura, señores, mete el zapatillazo para vencer por fin. En el minuto 45, en el minuto 90, el sacrificado 1 a 0 para Academia, la raura, autor del gol, festeja Academia, festeja Lito también, ¿eh? Mirá que este resultado le viene con manillo al dedo a Lito, gana Academia 1 a 0, la raura, lo merecía el equipo de Academia. Lo decía hace un ratito, la raura, la figura del equipo merengue, y ahí lo tenían a la raura, la tercera las vencidas, la raura mete el gol decisivo para el conjunto de Academia, que gana 1 a 0. Este va a caer, Paso de la Arena con 9, Academia con 10, la calidad en el conjunto de Academia sobraban y las ganas también. Academia gana 1 a 0 los 45 minutos, se complica el partido para Paso de la Arena, escribano. La noche de las sorpresas, ¿quién lo iba a decir? Que luego la gran victoria del sábado, Paso de la Arena iba a perder con Academia, pero merecido, sí. Principalmente por lo que hizo en el segundo tiempo, que fue lo que pudo ver en definitiva, y más específicamente en estos últimos 10 minutos finales, ¿cuántas chances que tuvo Academia, ahí va Paso de la Arena, a la heroica ahora?